Contamos con su solidaridad amigos televidentes, cambiamos de tema, les contamos que agentes policiales evitaron el presunto robo de una volqueta y posterior secuestro del dueño del pesado vehículo. Varios sujetos fueron capturados y el hombre plagiado rescatado. Al parecer todo estaba planificado, el dueño de la volqueta fue sorprendido en la madrugada cuando se disponía a salir a trabajar. El hombre fue abordado por varios sujetos quienes para evitar tener contratiempos le pasaron a un vehículo pequeño y los llevaron con los ojos vendados y en rumbo desconocido. Era una organización que hacía un estudio de sus víctimas, veía el comportamiento que tenían ellas y luego de hacer un estudio durante cinco o seis días ellos procedían a realizar los asaltos a mano armada. Información reservada advertía a los agentes policiales que estaba en marcha el accionar delictivo. Con el apoyo de elementos del JIR pusieron en ejecución el operativo de rastreo logrando identificar al vehículo cuando circulaba por la Simón Bolívar a la altura de Carapungo. Se levantó una investigación previa con la colaboración de la Fiscalía General. Los presuntos responsables aparentemente buscaban sacar provecho por partida doble. Lo que nunca se imaginaron es que le seguían los pasos agentes de la judicial quienes lograron alcanzarlos a la altura de la curva de Santa Rosa en la vía Simón Bolívar. Logrando la detención de cinco delincuentes y dos vehículos retenidos, los mismos que eran utilizados para custodiar al vehículo robado. Todos al piso con las manos atrás al parecer. Se trataba de una organización bien estructurada donde tenían roles y funciones. Un vehículo iba brindando seguridad mientras el chofer tenía que llegar hasta un punto donde tenía que esperar disposiciones. Manifestó que lo habían contratado para que lo debe hasta la altura de Alok. La preocupación era la ubicación del propietario del vehículo. El automóvil en el que lo subieron tomó otro rumbo, pero la libertad de los supuestos delincuentes no duró mucho. Fueron ubicados y el chofer rescatado luego de dos horas. Fue llevado por el sector de Nono donde fue amaniatado sus piernas y manos para posterior de aproximadamente dos horas y media poderle recuperar. En esta ocasión la suerte estuvo del lado de la víctima. La oportuna acción policial evitó que los muchachos malos salgan como triunfadores. De sus acciones ilegales, con imágenes de Carlos Romero, informó Iván Casal.